Vamos entonces a arrancar el primer lote, vamos a destacar, sí señor, recuerden también, FortiMax, trabajen con nosotros, FortiMax, canje de ternero, kilo de carne, FortiMax, llámenos a todas las sucursales de la artigoyen compañía, a la artigoyenonomí, llámenos por canje de ternero, llámenos por canje de ternero, kilo de carne, el canje que a ustedes se les ocurra, lo que necesiten, estamos a servicio, hagan el planteo nomás, tenemos muy buen producto para cría, recría, terminación de corral. Cría, recría y terminación de corral. Así que aprovechen y llámenos con FortiMax, llamen también a todas las sucursales de la artigoyen y compañía, porque estamos ahí con todo lo que es cosecha, maíz tarde, aprovechen, llámenos a las sucursales, a las plantas, hay muy buenas condiciones y también muy buenas condiciones para fina, llamen porque tenemos tarjeta, hay excelentes condiciones de financiación para todos ustedes, llámenos a todas las sucursales de la artigoyen y compañía. Vamos ahora sí, llámenos también Mercado de Liniers, contado y plazos, llámenos por Mercado de Liniers, contado y plazos, ventas directas, ventas directas de remate, particular, todo lo que sea ganadería, llámenos la artigoyen y oromí, acá a la central y a todas las sucursales de la artigoyen y oromí. Gracias entonces, disculpen la demora, vamos entonces ahora sí con estos terneros de Juan Doria que firmó, volvemos 80 terneros hasta 165, están en Villarino, para allá por el sur, aprovechen muy linda hacienda, plata y a ponerle cuánto, lo que me digan rápidamente, 210 pesos, 210, va uno, va dos, 210 pesos, va y vendí, 11, tengo dos, 11, dos, 11, dos, 11, vamos, vamos muchachos, despierten, vamos que ya tuvimos 10 días de descanso, vamos a moverse un poquito, vamos, eh, 211 pesos, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 212, 12, 12, 12, 12, 12, van a más, 212, 12, va uno, va dos, 212 pesos, va y vendí, no más fue, no espero a nadie, no, se van, se fueron, 212, va uno, va dos, 212 pesos, se va y vendí, no más fue, no espero a nadie, no, 212, va uno, va dos, 200, sí, paro, 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 vamos muchachos, a mover un poco, eh, vamos con las ofertas, no estemos ahí, 3 ofertas, 3 ofertas, muchachos, 3 ofertas de 213, 3 ofertas de 213, 3 ofertas de 213, vamos, arriba con esto, 213, 213, 213, 213, 213, y va nomás, 213, 213, 213, la acepté, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, y va nomás, 213, 213, 213, 213, 213, va uno, dos, y 213, va y vendí nomás, y fue, no espero a nadie, no, ahí me dicen, 14, y 14, y 14, y 14, 14, 14, va, 214, 214, tomé, 214, 214, 214, Juan tomé, 214, 214, dale Emilio, te espero, dale Emilio, te espero, 214, 214, 214, 214, te espero Emilio, 214, 214, va nomás, 214 pesos, vamos, va dos, y 214, no demoremos muchachos, porque saben que, estamos, tenemos que samarrearnos, parecimos la selección argentina de ayer, que estaban ahí con la pelota, que no sabían qué hacer, vamos, arriba, y va, 214 pesos, 14, 14, 14, va nomás, 214, va uno, me posiciono y va, 214, va uno, va dos, y 214, tengo una llamada acá, a ver qué me dice, discúlpenme, Beto, cómo te va, te lo paso, te lo paso, te lo paso a Juan, Beto, ahí va, ahí va, 214, va uno, va dos, 214, va, va y vende nomás, y fue, pero nadie no, se van, se fueron, espero, espero, dale, pero me parece que lo tienen que samarrear, Marco, porque están todos ahí especulando, viste, están dando vueltas, estamos hace 10 minutos con este lote, 214, 14, va uno, va dos, 214 pesos, va y vende nomás, y fue, no, pero nadie no, se van, se fueron, no hay más, vamos muchachos, ahora sí, espero, espero, qué pasa, 214, va uno, va dos, 214, va y vende nomás, y fue, pero nadie no, última, 214, va uno, va dos, 214, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, Germán, 214, estaba pidiendo, ya estoy en 215, Germán, 215, 215, Germán, Germán, David, vamos, 214, 214, 214, tengo, dónde está el 2, no lo veo, es que no me entró, acá está, ahora sí, 215, 215, 215, Germán, te quedaste en 214, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, sí o no, 215, una, 215, última, dos, estamos, no, 215, se va y vendieron más, y fue, no hay más, muy linda hacienda, muy linda calidad, todo, macho y hembra, acá tenemos, 175, 185 kilos, muy excelente, ternera, muy linda, muy linda calidad, terminado tuerto, están puestas, están puestas en el oeste, muchachos, 75 y 85, 55 hembras, y 45 machos, destetados y capados, destetados y capados, 30 y 60 días para el pago, atención, acá tenemos 30 y 60 días, a mover cuánto rápidamente, 3% de desbaste, 55 hembras, 45 machos, tabla de 20 centavos, tabla de 20 centavos, excede los 185 kilos, yo lo veo un poquito más livianito, el ternero, muy lindo ternero, muy linda calidad, mucha clase, está destetado, este ternero tiene una ventaja muy importante, ahí tienen plata y cuánto, a ponerle, lo que me digan rápidamente, muy buen lote, muy linda calidad, 2, 14, 2, 14, 2, 14 le cabe, 2, 15, 2, 15, 2, 15, van a más, no sé en qué canal están muchachos, si vieron los remates de ayer, si vieron los remates de ayer, tenemos que estar en el mismo canal, me parece, no podemos estar en otro canal, arriba, 215 pesos, 15, 15, 15, van a más, 215, 15, 15, va a una, 215 van a más, dos, y 215 van a más, y vendí, fue, no hay más, no esperará, y no, 216, 216, 216, y va, 216 pesos, 16, y va, 216, 217, Germán, gracias, 217, 17, te tomé, Germán, 217, 17, 17, 17, dos ofertas de 217, 218, 18, 18, 18, van a más, 218, 18, 18, le cabe, 218 pesos, 18, 18, le cabe, plata, acá, 218 pesos, 18, 18, van a más, una, dos, y 219, 219, Germán, te tomé, 219, 19, 19, van a más, 219, 19, van a más, ahora sí, que se despabilaron, muchachos, si vieron los remates de ayer, se despabilaron entonces, 220, 20, 20, 20, 20, 20, van a más, 220, 20, 20, 20, 20, 20, 220 pesos, 20, 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 2 y 220 pesos va y vendió más si fue, no espero nadie no, 220 va 1 va 2 y 220 va y vendió más, fue, no espero nadie no, se van, se fueron no hay más, última espero, 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 si señor están entrando la llamada sí, se despabilaron se despabilaron 220 220 20 20 va 1, va 2 y 220 pesos va y vendieron más, y fue, no espera nadie, no, 220, 220, 220 última, 220 última, una va, dos, y 220 220 va y vendieron más, fue, no espera nadie, qué pasa, qué pasa está entrando la llamada, sí o no 220 va, una va, dos 30 y 60 días Germán te espero, sí o no, 200 última, 221 una va, dos, 220 pesos, va y vendieron más, me posiciono última, 220 220 va, una, va dos, 220 va y vendieron más, fue, no es pero nadie, no, se van, se fueron no hay más, una igualita que la otra, muy buena presión genética, excelente señores, son las vaquillonas muy parejas, todas inseminadas a tiempo fijo 27 meses, está el cero detectado, del 12 de octubre al 20 de noviembre, están todas entoradas con emblema toro puro de pedigues, excepcional del Cial, repasadas con toro careta para diferenciar de lo que es parido, digamos del destete, digamos por inseminación, y está el repaso de lo que es el toro careta 450, 460 kilos las vaquillonas 13,2, 13,32 13,32 de Galicia 14% del Banco Provincia 19% agronación y 21% caldén, tenemos las mejores condiciones para todos ustedes, las mejores vaquillonas las mejores vaquillonas de la zona señores la genética de Sirio con un excelente trabajo muy linda vaquillonas, gracias por el trabajo que han hecho, bien macarena muy bien filmada, muy excelente muy buen trabajo muy linda vaquillonas, están todas el 25 de mayo último lote de vaquillonas después me quedan después nos quedan dos lotes de vacas preñadas de segunda espectaculares también, nos quedan para destacar esa vaquillonas 100.000 y 100.000 y 100.000 y va 101, 101, 101 101 va 101.000 pesos 101 101, 101 101 101 101 101 101 dos ofertas de 101 y va 101.000 pesos 101 101 101 101 101 101 101 101 101 2 100 claro que sí dos ofertas te voy a tomar Martín sí señor 102.000 pesos 102 102 102 102 102 102 Carlos estás afuera Carlos estás afuera y te espero Carlos te tomo 103 pesos 103.000 pesos 103.000 103.000 no se van a quedar sin baquillona porque son excepcionales 103.000 pesos 103.000 pesos 103.000 pesos 103.000 pesos 104 claro que sí 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 vamos que la apertura es 110.000 disparando 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 va una dos ofertas de 104 tengo una entró tarde recién una entró tarde recién por Bobo Martín 104.000 104.000 y va 104.000 y va nomás una, dos 104.000 espero me dicen que espere acá sí, sí, sí 104.000 104.000 y va nomás 104.000 y 4.000 y le cabe 104.000 104.000 4.000 va 105.000 5, 5, 5, 5 mili, 5 mili, 5 mili, va. 105 mili, 5 mili, 5 mili, va. 105 mili, 5 mili, 5 mili, va. 105 mili, 5 mili, estoy por Marcos. 106, 6, 6, 6, y va. 106, 6, 6, 6, gracias. Estoy por Martín ahora. 106, 6, 6, 6, 106 mili, 6 mili, va. 106, 107, 7, 7, 7, Marcos, va. 107, 7, va, una, va, dos. 107, 7, muy bien. 107, estoy por Marcos. 107, 7, 7, 7, 7, 7, 7 y va nomás 107, 7, 7, 7, 7 va, una, va, dos y 108, 8, 8, 8, 8, 8 estoy por Carlos acá estoy por Carlitos acá 108.000 y 108.000 y 108.000 y 108.000 109.000 y 109.000 va nomás 109.000 y 109.000 y 109.000 y va 109.000 y va, una, va, dos 109.000 pesos, va y vende nomás y bueno, espero nadie, no 109.000 lo que vale 110, déjeme llegar, como dice Juan 110.000, 109.000 109.000, esa es la moción que tiene cada cada rematador 109.000, 109.000, 109.000 109.000, 109.000, 109.000 y va nomás 109.000 y va, una, va, dos y 109.000 109.000 y va y vende nomás y fue, no, no, no 109.000, 9, 9, 9, 9, 9 va, una, va, dos y 109 va y vende nomás y fue, no, espero nadie, no 109, última, 109 última, una, 109 última, dos y 109.000 pesos y fue